Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 11 Soltar nuestras armas. ¿Estás loco? Nos matarán. Alguien dijo al lado de Ao. Para ser honesto, el antiguo ninja de Kirin ocultó a estos pensamientos expresados. Sin embargo, no vieron lo que él vio. Podían sentir lo que él sentía. No vieron el casi abrumador, abrumador, imparable, se atrevería a decir, chakra divino que surgió del rubio. Simplemente no entendían que incluso si tuvieran sus armas, aún perderían. La única esperanza para ellos sería Ranmaru y Raiga. Por mucho que odiara a este último, el hombre tenía la completa confianza de su salvador. El primero siempre le dio al segundo más que suficiente chakra donde todos los demás solo recibieron una fracción de eso. Una gota de sudor cayó por su rostro. Escúchame. Es una existencia que solo Ranmaru-sama y Raiga-san pueden acabar. Solo sigue mi ejemplo, dijo antes de que todos sintieran el repentino aumento de chakra nuevamente. Ao tragó saliva. La bestia venía. Mientras tanto, Naruto estaba listo para usar otro jutsu. Estaba preparado para acabar con estas personas que los atacaron. ¿Pensar que tendrían el descaro de usar un jutsu contra el de todas las personas? ¡Qué ofensivo! Naruto, espera. Kurenai exclamó, lo que hizo que se detuviera antes de balancear su brazo, lo que habría lanzado un torbellino de cuchillas de fuego mejoradas por el viento. Habría convertido a toda la aldea de Yogakure en un montón de rocas humeantes. ¿Qué? Preguntó. Kurenai vio al grupo contrario saltar sobre un edificio. Uno de ellos, aparentemente el líder del grupo, comenzó a hacer señas con la mano. Lo había visto unas cuantas veces. Había una señal universal para los shinobi de todas las naciones en el camino de la rendición. Por supuesto, el enemigo no estaba obligado a preocuparse por la rendición, pero mostró fuerza para dar misericordia. Nos están diciendo que se rinden, dijo. Ahí ya me parpadeó. ¿Por qué se rendirían? Tienen más gente que nosotros. Algo anda mal, dijo la ex mesera. Lentamente, la maestra Genjutsu estuvo de acuerdo. Tal vez estaban aterrorizados por el Jutsu de Naruto. Al igual que nosotros, quien sabe cuándo fue la última vez que vieron un Jutsu como ese. Creo que deberíamos tomarlo. Ese con la espada podría usar Jutsu. Si puede, nosotros no sé cuántos más pueden hacerlo. Si Naruto estuviera solo, estaría un poco más seguro de confiar en él, pero desafortunadamente, ahí ya me y yo podríamos no hacerlo muy bien contra personas con chakra. Si presionamos, podríamos ser tomado como rehén, respondió ella. Naruto grumó. Preferiría arrasarlos antes que permitir que eso suceda, date vallo. Respondió, su tono notablemente más oscuro, lo que los hizo temblar a ambos. Solo ellos sabían si temblaban de emoción o de sorpresa, pero, ambos sonrieron. No pudieron evitar la extraña pero bienvenida actitud protectora de su líder rubio. ¿Deberíamos retirarnos entonces? ¿Simplemente irnos? Preguntó Ayame. Kurenai frunció el ceño. No lo creo. No es imposible que nos sigan si nos vamos. Podrían regresar con mayor número si son una comunidad. Tendríamos que ir lejos y no sabemos hasta dónde tendríamos que irnos. ¿Deberíamos escucharlos? Ella preguntó. Naruto apretó los puños y suspiró. Rápidamente empujó un poco de chakra verde en sus ojos. Miró alrededor del área. No veo a nadie más, dijo. Ayame también miró hacia afuera. Tampoco sabemos por qué pueden usar chakra. De cualquier manera, el hecho de que puedan y le tengan miedo a Naruto-kun significa que hay algo en el que no pueden enfrentar. ¿Qué piensas, Naruto? ¿Kun? Ella preguntó. El ceño fruncido del Kyuubi Hinchuriki se profundizó. Se tranquilizó a pesar del disgusto en su rostro. No le gustaba esto, pero no podía explicar por qué. Está bien. Quédate cerca de mí, dijo. Ambos estuvieron de acuerdo. Los agarró a ambos y los saltó a otra azotea lejos del equipo contrario. A medida que las tierras baldías de Yogakure se hicieron aún más fuertes, las dos fuerzas se miraron. Ao se quedó mirando la tormenta de arena que amenazaba con abrumarlos en un momento. Una vez más quedó asombrado por el jutsu del rubio. Solo un jutsu había cambiado tanto la naturaleza del entorno. Tenía que ser uno de ellos, uno hasta Land Royal. Ese fue un término que pareció comenzar a aparecer en todo el mundo últimamente. Muchos de los sobrevivientes que se unieron a la comunidad de Ranmaru también comenzaron a llamarlo así. Ese era el nombre que se les daba a aquellos que, de alguna manera, podían suplir chakra a otros. Nunca habló de Ranmaru fuera de las provincias comerciales regulares. Se habían creado algunos asentamientos a lo largo y ancho. Si hubiera hablado de Ranmaru, realmente temía cuántas personas intentarían matar o llevarse al niño. Dicho esto, ¿podrían incluso resistir su presencia lo suficiente como para intentarlo? Ao no quería saberlo. El hombre mayor exhaló. Nos rendimos. No queremos pelear contigo. Creo que todo esto es un malentendido. Quizás podamos entrar y hablar. Él sugirió. Shohuro y el resto de su grupo lo miraron con extrañeza. Lo mismo podría decirse del grupo de Naruto. Nos quedaremos aquí, respondió Naruto, con los brazos cruzados. Ao no estaba seguro de por qué tragó saliva, pero volvió la cabeza. Miró los vientos dominantes. Se estaban haciendo más fuertes. Podía ver que algunos de los edificios destruidos comenzaban a chocar entre sí. Si nos quedamos aquí, todos quedaremos atrapados en la tormenta de arena. No sé dónde ha estado tu grupo, pero estas tormentas, pueden esconder cosas terribles, dijo. Ayame y Kurena y miraron la tormenta de arena que se acercaba. Aunque no vieron nada, de repente se sintieron ansiosos por las palabras de Ao. Los ojos de Naruto rápidamente se dirigieron a la tormenta de arena y de regreso al grupo frente a él. Gruñó. Vuelve a casa entonces. Nos quedaremos en este lado de la aldea. Si vienes a este lado, te mataré, comentó Naruto antes de darse la vuelta. Agarró a Ayame y Kurena y... Los sacó de la azotea y desaparecieron en el pueblo. Ao suspiró. Nos vamos. Informa a Ranmaru-sama y Raiga-san. Ellos sabrán qué hacer. Además, nos estábamos quedando sin chakra de todos modos, dijo. Los demás aceptaron rápidamente. Luego miraron la tormenta de arena que se aproximaba. Incluso ahora, todos podían ver la figura descomunal dentro de él. Y parecía que esta sería una noche sin comida caliente. Mientras tanto, Naruto, Ayame y Kurena y se instalaron en un hotel de aguas termales de Yogakure. Como era de esperar, el hotel estaba tan destrozado como cualquier otro edificio en el que habían estado antes. Sin embargo, al menos no estaba en peligro de ser puesto de rodillas. Se instalaron en una habitación. Naruto tomó algunas cortinas rotas y las clavó en la pared alrededor de algunas ventanas. No pasó mucho tiempo antes de que los tres escucharan los golpes de la arena dura y el viento afuera. Los aullidos distantes y los ecos del páramo pusieron al trío bastante melancólico. Aya me marcó algunas cosas de su lista de lo que habían recibido de Yogakure. Luego comenzaron a hacer más planes sobre dónde ir a continuación con su mapa mientras comían. Sería mejor dejar este pueblo en uno o dos días, dijo Naruto, con lo que ambos estuvieron de acuerdo. Sí, no me sorprendería si ese grupo se va esta noche para traer gente de regreso. No sabemos cuántas personas tienen. Tampoco sabemos si alguno de ellos es como Naruto. Creo que simplemente tuve suerte de que de ese grupo, no les debe haber quedado mucho chakra. Apuesto a que por eso tenían miedo de Naruto. No podían competir con él. La situación cambia si traen más, respondió Kurenai. Aya me tocó una parte del mapa. Al oeste, está Takigakure. Podríamos intentar algo allí. También podríamos dirigirnos al norte hacia Shimo, Frost Country. Aunque no creo que estemos equipados para lidiar con el clima frío, podría ser un poco de Yogakure y estas personas. Los demás estuvieron de acuerdo. Una vez que se hizo ese plan, Naruto abrió sus sacos de dormir y comenzaron a leer o hablar tranquilamente. Hablaron un poco sobre por qué ese grupo podía usar chakra, pero las teorías eran demasiadas. A medida que la tormenta de arena se hizo más fuerte, tanto que hizo temblar el hotel, el trío se durmió mientras un clon vigilaba. Cuando Naruto cerró los ojos, creyó escuchar el sonido de un trueno rodando en las nubes desoladas. También pensó que vio, algo saltando por los tejados. Mientras la luna colgaba en el cielo nocturno, Naruto abrió lentamente los ojos. Una sensación de temor se movió a través de él. Sus ojos se movieron a través de la habitación en la que él, Kurena y Ayame estaban durmiendo solo para asegurarse de que su cabeza no lo molestara. Era como temía. Su clon, se había ido. No, no se fue como si fuera a alguna parte. Se fue porque, se reventó. Su clon había sido expulsado a la fuerza. Todos sus recuerdos fluyeron en su cabeza. El clon había estado practicando con algunos ejercicios de control de chakra antes de escuchar algo crujir en el piso de abajo. Lo ignoró al principio, ya que no sonaba como nada diferente a la tormenta de arena que se precipitaba afuera, pero luego, los crujidos continuaron en intensidad. El clon se movió para investigar. Atravesó todos los pasillos antes de llegar al fondo del hotel. La puerta estaba abierta. Tan pronto como esa realización apareció en el clon, fue destruido. Naruto grunó. Sabía que debería haberlos matado. Pensó antes de desabrochar silenciosamente su bolsa de dormir. Se alejó de Aiyame y apoyó la oreja en el suelo. Canalizó el chakra verde dentro de él hacia sus oídos. Si ese grupo se puso de su lado, entonces eligieron el lugar equivocado. Ha habido una razón por la que Naruto eligió este hotel. Estaba muy chirriante. Sería difícil para cualquiera atravesarlo y acercarse sigilosamente a sus amigos. El rubio ya estaba haciendo planes para cuando se irían en la mañana. Una vez que mató a este grupo, ¿quién sabía cuánto tardaría su comunidad en encontrarlos? De todos modos, Naruto continuó escuchando durante unos minutos. Frunció el ceño cuando escuchó uno, dos, tres, cuatro, quince, veinte, pares de pies. ¿Qué demonios? El rubio se estremeció, escuchó una especie de repiqueteo de pasos moviéndose por los pasillos de los pisos inferiores del hotel. Los pasos sonaban demasiado pequeños para los hombres y mujeres adultos habituales que había escuchado. No parecía que estuvieran tratando de ser astutos, solo estaban, dando vueltas. ¿Podría la gente de ese grupo haber venido ya? Él no lo creía así. Naruto luego movió el chakra a su nariz. Aparte del agradable olor de Aiyame y Kurenai, el hedor del hotel y la arena seca afuera, no estaba seguro de si había algún otro hedor. No, espera. Él olió algo. No era un olor humano, olía a... Sangre. Una extraña mezcla de sangre y saliva cayó al suelo. Lo sabía porque lo oyó. Era como si alguien que no había comido en semanas recibiera una comida maravillosa y deliciosa. Se les hizo agua a la boca sin cesar. Luego escuchó, un chisporoteo de algún tipo. Fue muy pequeño, casi como cuando una pequeña gota de agua cae sobre una estufa caliente. Goteo. Goteo. Chisporotear. Goteo. Goteo. Chisporotear. Fue entonces cuando escuchó algo más. Oyó un sonido que justificó sus temores. Escuchó el pequeño y resbaladizo chillido de una criatura desconocida. Luego escuchó otro, y otro, y otro. Inclinándose, Naruto rápidamente canalizó su chakra hacia sus ojos. Jadeo. Si uno pudiera describir su chakra como un infierno masivo. Lo que dio fue una tormenta de fuego invencible, ardiendo a lo largo y ancho. Era como si las diminutas llamas verdes de cada cuerpo se fusionaran para hacer crujir a esta bestia de chakra que superaba a la suya. ¿Cuándo fue la última vez que sintió este sentimiento de pavor absoluto? ¿Fue en Konoha? ¿Fue en la capital del fuego? Entonces, escuchó algo que sonaba como un raspado. Creyó Irgaras. No fueron los bone crawlers. Eran mucho más grandes que el hombre promedio. No podían patear de esta manera. Fue algo que se formó mientras él y sus amigos estaban en Ufushio Gakure. De cualquier manera, no podían quedarse aquí. Naruto caminó en silencio hacia Aiyame y Kurenai. Los sacudió a ambos. Ambos gimieron. Los sacudió más fuerte. ¿Qué HMMM? Aiyame preguntó antes de sentir que Naruto le tapaba la boca con la mano. Puso un dedo en sus labios. Aunque estaba somnolienta, la ex camarera de ramen no podía confundir la sensación de urgencia en los ojos de su amiga. Ella asintió en silencio. Entonces la maestra Genjutsu se despertó. Al igual que con Aiyame, Naruto instó a su silencio. Confundida, pero comprensiva, asintió y permaneció en silencio. Empaca nuestras cosas. Criaturas. Naruto les hizo señas. Los dos abrieron mucho los ojos antes de escuchar el crujido de las tablas del piso un piso debajo de ellos. ¿Sabes qué? Preguntó Kurenai. Se quedó horrorizada cuando Naruto hizo señas de que no sabía a lo que se enfrentaban. Aiyame se estremeció, pero ambos se sacaron rápidamente de sus sacos de dormir. El crujido se hizo más fuerte. Las dos mujeres ahora podían escuchar los pequeños chirridos desde abajo. Algo que sonaba como una sábana rasgada los alertó. Aiyame y Kurenai le dieron a Naruto sus sacos de dormir. Los selló en los rollos. Cada uno recogió sus conjuntos de Kuna y Shuriken. Pensaron en salir por la ventana, pero la tormenta de arena se había vuelto más fuerte. Toneladas de escombros volaron por todas partes. Incluso escucharon el estruendo de uno de los edificios cuando se derrumbó. Una vez que estuvieron listos, el trío se dirigió a la puerta. Naruto lo abrió lentamente. Se asomó por la puerta. El pasillo del hotel estaba despejado. De hecho, era tan claro que era francamente esperuznante. Las sombras se movían a lo largo de la pared y el suelo casi siniestramente. Los ruidos habían cesado. Todo lo que quedó fue un aullido distante en el viento. La puerta se abrió. Cuando Naruto empujó el chakra verde en sus ojos, todavía podía ver la furiosa tormenta de fuego que eran estas criaturas. Sin embargo, era demasiado grande para que él señalara a alguno de ellos específicamente. Simplemente parecían estar de pie, esperando, tal vez incluso, escuchando. Otro dedo a sus labios, salió. Ellos lo siguieron. Una vez que abandonaron la habitación, entraron al pasillo. Naruto instaló un cable trampa con algunas etiquetas de explosión y una cerilla rota. Luego continuaron su camino. En momentos como este, el rubio estaba agradecido por el chakra verde. Le hizo idear un plan por si acaso. Había pasado por algunas rutas de escape fuera del hotel con la idea de que podrían ser atacados. El trío dobló una esquina. El Kyuubi Hinchuriki se tomó un momento para mirar alrededor de la esquina que acababan de dejar. Tragó el nudo que tenía en la garganta. Como pequeñas bombillas de luz, vio múltiples ojos iluminados en la oscuridad. Los ojos parpadearon. ¿Qué? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Ni siquiera los había oído moverse. Preocupado, Naruto sacó un kunai. El pasillo se extendía más allá de la esquina en la que doblaron y lo tiró hacia abajo. Resonó contra la pared. ¡Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga! Los ojos se lanzaron hacia adelante. Naruto agarró a Iame y Kurenai. Se escondieron detrás de un gabinete de adornos que apenas se sostenía cuando escucharon el golpeteo de los pies. Vieron los ojos correr por el corredor abierto hacia el pasillo donde Naruto arrojó el kunai. Uno de ellos hizo una pausa y miró hacia el pasillo en el que se encontraba el grupo. Inclinó la cabeza hacia un lado antes de salir corriendo también. Una vez que los pasos se movieron por el pasillo, el trío continuó por el camino en el que se encontraban. El líder de los tres recordó una serie de pasos que conducían a una ventana en la esquina de un callejón. Eso proporcionaría protección contra la tormenta de arena y, con suerte, cubriría su escape. Los tres llegaron a la escalera. Sin embargo, se estremecieron. Bajo la más mínima luz del exterior, vieron a sus enemigos. Las criaturas que cubrían todo el hotel ahora ocupaban el hueco de la escalera. Tras una inspección minuciosa, Naruto no pudo decir si antes eran humanos o no. Si lo eran, entonces se comparecía mucho de ellos. Si antes eran animales, entonces no eran algo que Kami pudiera haber hecho por su cuenta. Por un lado, sus espaldas estaban horriblemente encorvadas hacia adelante. Tenían ojos pequeños y brillantes, como la luz del fósforo. Sus bocas estaban llenas de dientes irregulares y curvos. Eran muy pequeños también. Si te atrevieras a darles una comparación de tamaño, Naruto pensaría que llegarían a la rótula o al estómago. A continuación, sus hocicos se alargaron. Parecían respirar a través de pequeños agujeros en la frente. Uñas afiladas como navajas alargadas de sus dedos. Se chillaban y graznaban unos a otros como pájaros. Sus cabezas hacían movimientos irregulares de izquierda a derecha. Detrás de ellos se movía una especie de cola forjada en médula ósea reforzada. En su cuello yacían repugnantes sacos de pus semi-hinchados. ¿Para qué eran esos sacos? Naruto no quería saberlo. Instó a sus amigos a quedarse donde estaban. No entendía por qué, pero, sus sentidos del peligro se estaban volviendo locos. Algo dentro de él le decía que no podía luchar contra estas diminutas criaturas, todavía no. ¿Cómo sabía esto? Realmente no lo sabía. Confía en él, no lo hizo. Hacía tanto tiempo que no se sentía así. Esta sensación de miedo y misterio. Ya-a-a-uk. Ya-a-u-a-u-a-k. Gra-ya-ya-a-a. Chillaron juntos. Naruto llegó a la barandilla de la escalera. Notó al menos cinco de las criaturas allí. Su piel palpitante, sus venas verdes luminiscentes y sus ojos blancos y sin alma se movían cuando las criaturas mordían los costados de las manijas de las escaleras. ¿De dónde diablos salieron estas cosas? Tal vez esto fue lo que dijo el chico de antes. Naruto inhaló y exhaló. Luego le tendió la mano. Observó las cuerdas de chakra verde moverse por el aire. Tendría que despejar las escaleras, y no habría mejor momento que ahora. Incluso ahora podía ver el contorno del chakra verde alrededor de uno de ellos. Mientras practicaba, Naruto enganchó su chakra al más cercano. Se retorció extrañamente por un momento. Tan pronto como el rubio tuvo control sobre la criatura, se estremeció. A través de sus ojos, pudo ver una especie de silueta por la que cazaba. Por lo menos, notó que no tenía una gran vista. Estaba cerca de la ventana e incluso eso no se podía ver claramente. Por el hecho de que arrojó el cuna y ellos lo siguieron, deben haber tenido una audición excepcional. No pudo haber sido el sentido del olfato, él y sus amigos habrían sido vistos de inmediato. De cualquier manera, su cuerpo se sentía absolutamente repugnante. Una mezcla y masa destrozada de carne y fluidos circulantes desconocidos entrelazados que se sentían repugnantemente irreales. Mocoso, date prisa. Siento que algo anda mal, dijo Kyuubi mientras observaba lo que estaba haciendo su anfitrión. Correcto, respondió Naruto. Graaaaa. La criatura que Naruto controlaba repentinamente rugió y atacó a sus amigos. Todo el infierno pareció desatarse cuando chocaron, se arañaron y se mordieron el uno al otro antes de que cayesen estrepitosamente por el tramo de escaleras. Pronto, la lucha se intensificó cuando los sonidos de huesos aplastados, extremidades rotas y carne desgarrada recorrieron el hotel. Sin embargo, al menos se bajaron de la escalera. Desafortunadamente, su ruido comenzó a atraer a otros. Se atacaron con saña, casi, psicóticamente. Perdona al heredero de Uzumaki si no se quedó para averiguar que se iban a hacer el uno al otro. Levantó la ventana. Kurena y Aiyame se le unieron. Naruto ató una cuerda a la barandilla y pronto salió el último de los tres. Los demás la cubrieron, cada vez más preocupados a medida que más ojos iluminados perforaban la oscuridad. La maestra de Genjutsu jadeó cuando uno de ellos rugió de repente. Naruto maldijo antes de agarrar al antiguo Honin. Kuso. Solo vete. Te alcanzaré. Dijo mientras empujaba a Kurena y por la ventana. ¿Qué? Espera, Naruto. Tú, Kurena y jadeó cuando los vientos de la tormenta de arena le dieron en la cara mientras se caía por la ventana. Para ella, el tiempo pareció ralentizarse de manera agonizante cuando vio a Naruto sacar un kunai y gritar cuando una de las bestias se estrelló contra él. La maestra de Genjutsu sintió que todo su cuerpo se apagaba antes de caer en el polvoriento callejón. Kurena y San, ¿estás bien? ¿Dónde está Naruto-kun? Preguntó a Iame. Antes de que el Honin pudiera siquiera dar una respuesta, maldijo cuando vieron unos ojos blancos aparecer desde la esquina del callejón. Sha-ya-ya-ya. Sha-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Gruñeron, sus dientes chorreando saliva ensangrentada. Ambas damas sintieron que el miedo se asentaba en sus corazones cuando una de ellas dejó caer una extremidad esgarrada. Su carne saturada de marcas de dientes. Para alguien como ella, tal vez no era correcto decir esto, pero, todo pensamiento abandonó a Kurena y... Solo por puro instinto, agarró a Iame y los dos huyeron hacia las profundidades de la tormenta de arena de Yugakure. Kurena y... ¡Detente! ¿Dónde está Naruto-kun? Iame preguntó, temerosa de la respuesta. Casi sintió que su alma se desmoronaba cuando Kurena y la agarró aún más fuerte. Ambas damas corrieron tan rápido como pudieron mientras las criaturas rugían, saltando por los tejados y acechándolas mientras lo hacían. La camarera de ramen se volvió hacia el hotel en el que habían estado durmiendo hace unos momentos. Este maldito mundo. Este maldito mundo. ¿Qué había hecho la humanidad para merecer ser maldecida de esta manera? Las dos mujeres desaparecieron en el área destruida de la aldea de Yugakure, bloqueando escombros y derribando edificios mientras lo hacían. Más de las criaturas que deambulaban afuera los persiguieron, acechándolos, esperando a que se cansaran, jugando con ellos. Mientras tanto, Naruto rugió mientras agarraba a una de las criaturas y golpeaba su cabeza contra la pared. Corrió por los pasillos del hotel mientras más de estas, cosas corrían detrás de él. La tormenta de arena rugía afuera cuando, un azotador de lengua, lo llamaría así por ahora, saltó sobre él. Decidió llamarlo así porque, como una flor que se abre en primavera, los colgajos de su cara se abrieron en cuatro direcciones. Luego, esquivó su cabeza cuando una lengua atada con cuchillas afiladas como huesos apuñalos alo el suelo detrás de él. Tenía que admitir que, aunque eran pequeños, estas cosas eran jodidamente fuertes. Movió la cabeza hacia la izquierda cuando su lengua atacó de nuevo. Ra-ek. Re-a-ak. Ya-ya-ya-yak. Otros chillaron mientras observaban. El rubio no sabía por qué no estaban atacando. Sin embargo, eso iba a ser un error vital. El Kyuubi-hin-churki empujó chacra verde y rojo a través de su cuerpo. Pateó al azotador de lengua a través del techo varios pisos por encima de él antes de enfrentarse a los demás. Lentamente avanzaron hacia él, sus ojos brillantes un recordatorio constante de su presencia. Naruto golpeó sus manos juntas. Arrodillate, dijo con una sonrisa impía en su rostro. Katon. C-H-K-Kinohutsu, elemento de fuego. Técnica super gran bola de fuego. Naruto exclamó mientras colocaba dos dedos sobre sus labios y lanzaba una corriente masiva de llamas anaranjadas brillantes hacia los diez o más azotadores de lengua que había visto. Chillaron por la repentina intrusión de luz antes de que las llamas los alcanzaran. Escuchó los gritos de dolor a través de los pasillos en llamas. Mientras mantenía el jutsu de fuego encendido, luego tomó su otra mano y formó una serie de señales con una sola mano. Raiton. Hibashi. Lanzamiento relámpago. Asesinato electromagnético. Llamó a continuación. Los suelos bajo sus pies surgieron con poderosas corrientes de trueno. Era tan poderoso que, si alguien afuera estuviera mirando, habría visto una bola gigante de fuego cubierta por un relámpago caer desde la habitación del hotel y rodar por el cuadrante este de The Village of Hot Springs. El Kyurubi Jinchuriki se rozó un lado de la cara mientras miraba el túnel carbonizado de escombros en llamas que había creado. Kurenai-chan, Aiyame-chan, por favor estén bien, pensó Naruto. El aire estaba lleno de tanto chakra verde que no podía señalarlos correctamente. De repente, Naruto escuchó un golpe a través de la pared. Otro lanzalengua se lanzó hacia él. Apenas tuvo tiempo de agarrar una Fuma Shuriken y bloquear su golpe. Este debe haber sido único antes de que lo estrellara a través de la pared y hacia el exterior. Naruto lo pateó lejos de él mientras volaba por el aire y se estrellaba contra la arena caliente. Su cuerpo se convirtió en un muñeco de trapo antes de saltar hacia atrás y aterrizar sobre sus pies. El viento arremetió contra su rostro sin piedad. Estaba muy oscuro y tuvo que mantener los ojos tapados. Afortunadamente, alcanzó sus gafas a tiempo y se las puso. Desafortunadamente, eso no parecía ser el caso necesario para sus adversarios. El rubio jadeó cuando de repente se encontró rodeado. Lo sabía porque podía sentir el chakra verde a su alrededor. Con sus gafas, también podía ver el resplandor blanco de tantos ojos. Algunos se escondieron detrás de los edificios, pero otros comenzaron a dirigirse hacia él. Juró que vio más de 50 pares de brillantes ojos blancos sobre él. ¿Cuándo habían aparecido tantos de ellos? Ya 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 ya, ya 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 ya. Susurraron mientras él fruncía el ceño. Se acercaron. El heredero Uzumaki gruñó. No te pongas jodidamente arrogante. Exclamó para sí mismo antes de empujar el chakra verde en sus piernas y salió corriendo hacia el lado oeste de la aldea. El suelo bajo sus pies explotó en arena con cada paso que dio en el suelo. El rubio gruñó mientras surfeaba en la arena con el chakra agregado mientras el viento creaba varios tsunamis de arena que amenazaban con abrumar a Yogakure. Mientras se movía por el pueblo, vio a los azotadores de lengua gruñir mientras saltaban por los tejados, manteniéndolo a gran velocidad. Mientras tanto, algunos de ellos arremetieron contra ellos con sus lenguas considerablemente largas. Eran tan rápidos que incluso con su tiempo de reacción, apenas podía esquivarlos a todos cuando chocaron con su cuna y... El rubio agarró unos 15 shuriken y los desató a todos. Luego aceleró a través de sus señales con las manos, amasando el chakra verde y rojo dentro de él. Katon. Senkatsuma Beni, elemento de fuego. Fénix flor de salvia carmesí de uñas, gritó mientras lanzaba un chorro de fuego al rojo vivo sobre el shuriken. Cada arma se iluminó con la luz de las llamas mientras corrían hacia sus objetivos. Vio a los azotadores de lengua, listos para moverse. Estaba listo para agregar otro jutsu, pero vio que sus bocas se abrían. Aquellos que lo perseguían, mostraron una gran sonrisa antes de tragarse el shuriken y el chakra del jutsu que acababa de usar. Las llamas se hicieron cada vez más pequeñas a medida que comían más y más. El adolescente de ojos azules se quedó boquiabierto. Pueden comer chakra. Él pensó. Kyuubiru no. Eso parece. Mocoso, lo que sea que vayas a hacer, será mejor que lo hagas rápido. ¿Necesita que le digan a Naruto dos veces? No en realidad no. Naruto saltó de las tierras arlenosas a los tejados. Los azotadores de lengua se clavaron tras él. Se estremeció cuando creyó escuchar un grito en alguna parte. Miró hacia el norte, era de la zona donde estaba ese otro grupo. Desafortunadamente, Naruto no sabía qué hacer. Rugió mientras balanceaba su brazo. Hojas de viento verdes y rojas infundidas con chakra volaron de sus brazos. En lugar de las criaturas, apuntó a los edificios. Él les quitó el equilibrio. Gritaron mientras caían. El pecho de Naruto ardía y también el resto de sus piernas. La mezcla del chakra verde y el chakra del Kyuubi fue fenomenal pero absolutamente dolorosa al mismo tiempo. Podía sentir sus pulmones colapsar y su corazón apretarse. Él lo odiaba. No importa cuánto entrenó con este chakra verde, este dolor nunca disminuyó. Podía sentir cada gota de sudor caer por un lado de su mejilla. De repente jadeó cuando cinco Tonguelasers aparecieron repentinamente frente a él. Levantó su cuna y, pero maldijo cuando dos criaturas detrás de él envolvieron sus lenguas alrededor de su brazo y pierna izquierdos. Lo hicieron retroceder y, con el chakra verde masajeando los rincones de su mente, siguió el camino correcto para contraatacar. El joven Uzumaki retrocedió con el impulso. Saltó sobre los dos que lo agarraron y agarró partes no afiladas de su lengua. Naruto rugió mientras los balanceaba una y otra vez. Golpearon a los cinco que lo emboscaron y cayeron por el costado de otro edificio. Sin embargo, al caer, sus cuerpos cubrieron las otras tres lenguas. El rubio jadeó cuando gimió cuando tres lenguas afiladas golpearon un lado de su rostro. Se frotó la mejilla antes de que sus piernas tropezaran de repente. Inhaló una profunda bocaneada de aire arenoso mientras caía de rodillas. ¡Cú qué diablos me pasó! Se cuestionó a sí mismo antes de que su cuerpo comenzara a temblar. Parpadeó cuando todo a su alrededor se convirtió en un borrón de luces y puntos destrozados. El rubio intentó levantarse, pero le ardía el pecho. Cayó hacia delante y tosió. ¿Cú qué estaba pasando? ¿Por qué todo dolía? Cada célula de su cuerpo estaba gritando. No le preguntes cómo lo supo. Podía decir que lo eran. Se agarró a la cornisa de la azotea. Podía oírlos gruñir detrás de él mientras sus músculos se tensaban. Su respiración se volvió áspera. Trató de incorporarse, pero su brazo de repente sufrió un espasmo. Su mano lo golpeó en la cara y se cayó por el costado del edificio. El Kyuubi Hinchuriki gimió cuando se golpeó contra una escalera oxidada. Se estrelló contra el costado de la pared todo el camino hasta que golpeó el suelo. Con arena en la boca, tosió un poco de sangre. Kakuso, esas malditas cosas me hicieron algo. Maldijo. Kyuubi permaneció en silencio. No podía permitirse la conversación. El zorro estaba demasiado ocupado tratando de disipar todo el veneno letal en el cuerpo de su anfitrión, pero no se parecía a nada con lo que se hubiera enfrentado. Era como si estuviera envenenando a Naruto y al zorro al mismo tiempo. Incluso el Kyuubi se sintió lento. Mocoso, tienes que sacarnos de aquí. Yo, no puedo, el Kyuubi no pudo terminar antes de quedarse en silencio. Naruto arañó el suelo. ¿Cómo diablos había ido tan mal esta misión? Gruñó. Ustedes, pedazos de mierda. ¿Os atrevéis a levantaros contra él? ¿Te atreves a golpearlo? ¿Te atreves? Naruto rugió mientras golpeaba su mano contra la arena. Toton. Shin Toridan, elemento tierra. Bombas de dragón de la gran tierra verdadera. Gritó mientras forzaba otra señal con la mano. Sintió que el chakra dentro de él se elevaba tanto que pensó que explotaría de adentro hacia afuera. Sin embargo, por ellos, por Aiyame y Kurenai, por los dos que amaba, él, no podía caer en este momento. R Raiton. Shin Graigdan, lanzamiento relámpago. Grandes bombas de bestias relámpago verdaderas. Las espirales de chakra de Naruto ardían, pero si alguien estuviera vivo en Yugakure, habría quedado completamente atónito ante la vista que tenían ante ellos. El suelo debajo de la arena se meció y tembló con la fuerza de un poderoso terremoto. Vapor caliente expulsado de los bolsillos debajo de la arena. Una vez que los edificios en pie se estrellaron y se estrellaron entre sí. Una enorme bestia con forma de dragón hecha de piedra salió disparada del suelo y se elevó en el aire. Los azotadores de lengua se volvieron hacia él y le chillaron mientras rugía. Entonces, el trueno en los cielos explotó con un estallido ensordecedor. Un rayo golpeó el suelo, golpeó los escombros de las estructuras caídas y se incendiaron. Los vientos se hicieron tan fuertes que se incendiaron y crearon tornados ardientes que se encontraron con las llamas alrededor del pueblo. Los vientos llameantes rasgaron el suelo. Los azotadores de lengua de todo el pueblo gritaron mientras eran consumidos por el fuego, los rayos y la tierra agrietada. Las nupes y los cielos se desgarraron con otro rugido. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo y casi sintieron la necesidad de arrodillarse en reverencia cuando la cabeza de un dragón relámpago apareció sobre todos ellos. Una poderosa moneda de relámpagos lo rodeó mientras rugía también. Entonces, ambos dragones abrieron la boca, lo que sucedió a continuación habría quedado grabado en la memoria de todos durante mucho tiempo. Una corriente de lodo y relámpagos calientes azotó la aldea, las explosiones sacudieron la tierra como la primera vez que el meteorito cayó sobre las naciones elementales. Los azotadores de lengua gritaron en la distancia mientras eran aplastados bajo montañas de tierra u ondas de relámpagos tan fuertes que quemaron la arena en hermosos cristales. Algunos de los relámpagos incluso se mezclaron con los tornados en llamas que cavaban en el suelo y partían el pueblo en dos. El dragón de tierra entró la otra mitad de la aldea en un cataclismo de piedra rota y quemada. Apartamentos y antiguas fuentes termales, tiendas y puestos, hoteles y moteles, todos chocaron entre sí cuando las fauces de la tierra se abrieron. Cualquiera que tuviera la mala suerte de escapar, caía dentro. Montañas y olas de arena cayeron al abismo de abajo. Cuando los dos jutsu enormes terminaron, Naruto jadeó pesadamente. El impuesto del chakra verde y los restos del chakra del Kyuubi que podía controlar eran pesados. Su cuerpo se sentía como si estuviera siendo partido en dos. Intentó moverse, pero el dolor era demasiado insoportable. Apenas podía mantener los ojos abiertos. La neurotoxina adormecedora dentro de él hizo que sus ojos rodaran hacia la parte posterior de su cabeza antes de que se desmayara. Los azotadores de lengua rodearon a Naruto. Esperaron un momento o dos más para asegurarse de que su premio estaba muerto. Fue una presa difícil de dejar, pero los abrumadores números finalmente mostraron su resultado. Dos de las criaturas se pararon sobre él, sus garras picaban. Cuando uno de ellos acercó su boca al rubio, de repente chilló cuando una mano agarró su rostro. Jejejejejeje. No está mal. No está nada mal. Dijo la voz de Naruto mientras luchaba por ponerse de pie. Apretó su agarre sobre la cara de la criatura mientras los miembros de su manada saltaban hacia atrás. Vieron como el latigazo de lengua, como una ciruela pasa, se arrugaba cada vez más mientras el Kyuubi Hinchuriki lo sostenía. Si uno miraba de cerca, podía ver la sonrisa de mente del joven mientras los zarcillos de chakra verde en su cuerpo apuñalaban la piel de la criatura. El chakra que alimentaba a la criatura fue succionado rápidamente, añadiéndose al del rubio. ¿Te atreves a levantar tus manos hacia mí? ¿Te atreves a levantar tus manos hacia tu Dios? Yo te hice, soy tu dueño y cobraré mi recompensa. Ese será el castigo por tu pecado. Siéntete honrado de que te conviertas en uno. Con tu Dios. Naruto afirmó mientras sus ojos brillaban con un verde intenso. Luego abrió la boca. Succionó el chakra del azotador de lengua hasta que la criatura se convirtió en polvo. Se arrugó en sus manos y se lamió los labios. Asombroso. Simplemente jodidamente asombroso. ¿Por qué no había hecho esto antes? Demonios, si pudiera tomar solo unos pocos más entonces, el rubio de ojos verdes volvió la cabeza hacia los demás, observando en silencio lo sucedido. El que se acercaba con su compañero dio un paso atrás. La sonrisa de Naruto se amplió. No. No. No hay escapatoria. Cementarás mi legado, el legado de Uzumaki Naruto. El rubio gritó mientras cargaba contra las criaturas. Si uno tuviera que mirar la vista que tenían ante ellos, habrían visto la grotesca vista de una extensión de sangre, huesos rotos, tejido muscular y órganos. Naruto se rió cuando las cuerdas de chakra verde absorbieron la energía vital de las criaturas del páramo. Los lanzalenguas que habían ido contra él, uno por uno, se convirtieron en polvo cuando su chakra se sumó al del genin anterior. Podía sentirlo, sus reservas se fortalecían, su cuerpo formaba y transformaba el chakra según sus propias necesidades, TCH, era una pena. ¿Qué ganaría si matara a uno como él? Espera, en realidad, había una manera de hacer eso. Sí, había de esa manera. En medio de las montañas de cadáveres de Tongeraser, la luz verde se desvaneció de los ojos de Naruto. El veneno volvió a hacer efecto y el rubio cayó de cara en la arena. Lo último en lo que pensó fue en Aya Meikure Nari. Esperaba, que estuvieran bien. Cerró los ojos. Con el tiempo, la invasión de Yugakure había llegado a su fin. Lentamente, Naruto abrió los ojos. Su cabeza dolía como el infierno. Si esto era lo que ese sabio pervertido describía como una resaca, seguro que juró que nunca bebería. Cuando observó su entorno se puso rígido. Una cosa que Naruto notó fue que estaba en lo que sólo podía describirse como una celda. Barras de hierro apuñaladas en la parte superior e inferior de las paredes de roca, un piso frío y duro, y sus manos atadas a la espalda. Sí, definitivamente una especie de celda de prisión. El rubio gimió y trató de incorporarse, pero descubrió que no podía moverse. Demonios, ni siquiera podía hablar. El joven trató de incorporarse, pero un dolor desenfreñado recorrió su cuerpo. Trató de canalizar parte de su chacra verde para aumentar su fuerza y romper las cuerdas, pero no pudo reunir el poder. Se chupó los dientes. Veo que estás despierto. El Kyuubi Hinchuriki giró la cabeza y notó a una mujer con cabello corto y negro y ojos de onyx. Llevaba una especie de kimono negro azulado desgarrado y desgarrado. Podía hacer la suya con las lámparas de la caverna atadas a la parte superior de las paredes. Él la miró fijamente con los ojos entrecerrados mientras ella abría las puertas de la celda. Tan pronto como la mujer abrió la puerta, se estremeció. Parecía que Aon no había estado mintiendo cuando habló de las cosas extrañas sobre el chico que trajo de vuelta. Desconocido para ella, Naruto no se perdió ese escalofrío. La vio entrar y cerrar la puerta. Soy Shizune. Soy un médico nin que te ha estado cuidando durante los últimos seis días. Espero que entiendas las adaptaciones. Tenemos que estar seguros en estos tiempos difíciles, respondió mientras se paraba junto a él. A él. Naruto no respondió. En cambio, continuó mirando a esta mujer llamada Shizune. Podía ver un poco de ella, pero su visión todavía era muy borrosa. A él le parecía más una masa andante que un ser humano. Sin embargo, una vez que se acercó, comenzó a ver sus características más definitorias. La mujer llamada Shizune se arrodilló a su lado. Abrió su caja médica y sacó algunos suministros. Decidió no decir lo aterrorizada que estaba. El simple hecho de estar en presencia de este joven la hizo sentir la misma inquietud que sentía cada vez que estaba cerca de Raiga o Ranmaru Sama. Quizás él era una de las personas que podía otorgar chakra a otros. Podía ver por qué lo sujetaban. Sabes, tienes suerte de estar vivo. Aosan te encontró desmayado entre un gran grupo de walking flea tracks. Puede ser porque eres un heredero. Recibiste tres golpes de sus lenguas. La mayoría moriría de un simple herida de picotazo o mordedura. Su saliva contiene toxinas que pueden causar alucinaciones y entumecimiento en casos menores. Al tercer día tenía espasmos violentos y tosía un poco de sangre. Si lo hubiéramos dejado solo, creo que habría estado paralizado hasta que muerto o hasta que te devoraran, o te arrastraran a alguna parte, dijo. Si bien esa información fue un poco, bueno, muy perturbadora, también lo preocupó mucho. Se preocupó por ahí a Mei Kurenai. No tenía idea de lo que les pasó. No podría vivir consigo mismo si regresara con Kosuke, Shino y Tenten sin ellos. Incluso más que eso, ¿qué diría él de sí mismo? No sabía por qué, pero la idea de perderlos era completamente insoportable. Si los perdía, ¿por qué temía lo que haría? Si tan solo pudiera salir de estos límites. Podría noquear a este médico y encontrar alguna forma de escapar del área. Dicho eso, realmente no podía sentir nada en este momento. Tal vez estuvo paralizado por un tiempo. Hemos lidiado con algunos de ellos antes. Son un problema para esta área. Tu habilidad para hablar volverá pronto y podrás moverte con mayor fluidez. Raigasan y Ranmaru-sama tienen preguntas que quiero preguntarte, especialmente porque eres un heredero como lo es Ranmaru-sama. Te voy a dar más medicina, escasea en estos días, pero eres demasiado importante para morir, dijo mientras sacó una aguja con un vial. Los ojos de Naruto se entrecerraron, pero estaba demasiado débil para moverse como quería. No podía hacer nada más que mirar a Shizune enojado mientras le perforaba el hombro con la aguja. Luego liberó la medicina en su cuerpo. Miró su temperatura y su pulso antes de escribir algunas cosas y se puso de pie. Sus sandalias de tacón con punta abierta resonaron en la piedra. Cerró las puertas de las celdas y dejó a Naruto solo. Cuando Shizune pasó junto a las filas de guardias frente a la prisión, suspiró. Realmente, deseaba que alguien la sacara de todo esto. Esto no era para lo que se inscribió cuando se unió a esta comunidad hace un año. Aún así, la gente necesitaba su ayuda y griega. Su maestro hubiera querido que ella ayudara a quien pudiera. Tsunade-sama, pensó Shizune mientras se frotaba los ojos. Salió de lo que podría considerarse el área de la prisión y entró en el pasillo principal que conducía a otras áreas de la estructura subterránea. Este había sido un búnker subterráneo utilizado durante la época de la Segunda Gran Guerra Shinobi. Toda una comunidad de civiles y guerreros pobló la zona. Muy guerreros, nombrados apóstoles por Raiga, patrullaban los pasillos. Hubo hombres y mujeres que demostraron su valía ante Ranmaru-sama, permitiéndoles el acceso a su chakra para la utilización de ninjutsu, genjutsu, taijutsu e incluso algunos ninjutsu médicos. Sí, incluso Shizune lo era. Tenía que serlo para sanar a las personas que la rodeaban. Ella era la única médico nin con experiencia en la comunidad. Ciertamente, ser entrenada por el mejor médico de las naciones elementales no perjudicó sus calificaciones. No confundas a Shizune. Ella no sostuvo el título con ningún tipo de orgullo. Si nada más, era una maldición silenciosa, una que ella odiaba. Después de pasar por los guardias personales, llamó a la puerta. Ingresar. Llamó una voz. Shizune abrió la puerta y entró. Frunció el ceño cuando vio a Raiga sentado en su silla, una mujer en su regazo con una botella de alcohol que prefería no nombrar. El ninja médico también vio la expresión desagradable en el guardaespaldas de Ranmaru-sama. Siempre parecía haber una nueva mujer en el regazo del hombre, y otra que faltaba. H-M-M-M, Shizune-san. Justo el que esperaba ver. ¿Cómo está? Preguntó Raiga. Shizune se inclinó. Bueno, está despierto. Definitivamente es un heredero como Ranmaru-sama. Hemos eliminado la mayor parte de la toxina de su sistema y todavía está restringido a las células. Probablemente pasarán dos o tres días antes de que pueda hablar de nuevo. ¿Qué te gustaría hacer? Ella preguntó. El hombre llamado Raiga frunció el ceño mientras la mujer en su regazo jugaba con su flequillo verde a un lado de su cara. Simple, hablaré con él. Puede unirse a nuestra comunidad o morir. Si los demás se enteran de que hay alguien aquí que puede suministrar chakra de más de Ranmaru, habrá una gran caída, respondió Raiga. Le pusimos algunos buenos suministros de medicina para mantenerlo con vida. No creo que la inversión de retorno sea buena si simplemente lo matáramos, respondió Shizune. No quería decirlo, pero la joven prisionera tenía una presencia mucho más refinada y autoritaria que la de Ranmaru. También parecía, según los informes de Ao, que su dominio del jutsu era tan espectacular como lo que cualquier kage podía hacer. En el mejor de los casos, el dominio del jutsu de Ranmaru no era demasiado impresionante. Sin embargo, su capacidad para usarlo cuando quisiera y pasárselo a otros era la razón por la que era tan importante. No es de extrañar que el joven tuviera algunos seguidores excéntricos bajo el mando de Raiga. Raiga frunció el ceño. No. ¿Encuentras fallas en mi decisión? Entiendo que eres médico, pero esta es tu gente. Tu obligación es con ellos, dijo. Shizune fulminó con la mirada. No necesito que me recuerdes cuáles son mis obligaciones. Solo te estoy hablando de la salud del prisionero. Tómalo como quieras. Creo que deberías tener en cuenta lo que es desperdiciar medicina en los muertos. Ella volvió. El peliverde asintió. Tenga la seguridad. Él tiene sus usos incluso si se niega. Puede que Ranmaru aún no sea mayor de edad, pero, nuestro prisionero parece estar bien, ¿no crees? Preguntó Raiga. Shizune frunció el ceño. No querrás saber lo que pienso. Buenos días, Kurosuki-san, respondió ella antes de darse la vuelta y alejarse. Abrió la puerta y la cerró mientras Raiga se reía. Ella me quiere, ¿sabes? Dijo mientras la mujer en su regazo se reía. No tanto como yo, respondió ella. Sí, bueno. Si ese mocoso se niega, probablemente lo querrás mucho más, dijo la guardia de Ranmaru. Los labios de la mujer se curvaron hacia arriba. Ella no se iba a quejar. Dudaba que algunos de sus amigos lo hicieran. La mujer luego se rió mientras bebía de su botella y besaba los labios de Raiga. Él correspondió. Mientras tanto, lejos, en una tienda destaltalada a unas dos o tres millas de Yugakure, Kurenai suspiró mientras levantaba una puerta caída sobre la entrada de su casa y la de Aiyame. Se deslizó y lo volvió a colocar cuando escuchó el distintivo aullido del viento afuera. Cuando entró, notó a Aiyame, todavía en la esquina, con la cabeza entre las manos. Desde que lograron alejarse de Yugakure y las criaturas que los seguían, la antigua camarera de ramen había sido así. Sin importar lo que intentara Kurenai, lo único que obtuvo de Aiyame fue su desdén por el antiguo Honin. Para ser honesto, la maestra de Genjutsu no podía argumentar que no se lo merecía. Esperaba que Naruto los encontrara centrándose en la cantidad mínima de chakra armado que tenían. Desafortunadamente, los días se hicieron más y más largos hasta que ambos comenzaron a temer lo peor. Las noches para Aiyame eran insoportables. Se negó a irse a dormir y las bolsas debajo de sus ojos lo demostraban. Cuando la niña intentaba irse a dormir, terminaba gritando ni media hora después. Ni siquiera pudieron abrir la comida y los suministros en sus pergaminos. Todo lo que podían hacer era tomar turnos para salir a las ruinas de Yugakure y buscar lo que pudieran. No fue mucho. Kurenai se dio un festín con unas galletas rancias y suspiró. «Deberías comer, Aiyame», dijo la mujer de cabello negro. Aiyame no respondió. Siguió sentada en su rincón, con las piernas encorvadas como una estatua. «Aiyame, ¿puedes simplemente callarte, Kurenai-san?» «No tengo ganas de comer», respondió Aiyame con una voz ronca llena de tristeza. La mujer mayor suspiró cuando escuchó un golpe de arena y polvo contra la puerta. La madera bajo sus pies temblaba y crujía con irritación. Los dos se quedaron en silencio y Kurenai se pellezcó el puente de la nariz. «Estarás demasiado cansado para viajar si no comes», intentó. «¿Quién dice que quiero hacerlo?» «Deberías dejarme aquí como dejaste a Naruto-kun», dijo Aiyame y Kurenai se puso rígida. Tal vez fueron los días en los que pasaba hambre o no dormía, pero la maestra de Genjutsu golpeó la caja de bocadillos rancios en el suelo. No dejé a Naruto-kun. Él quería que nos fuéramos. «¿Qué diablos pudimos haber hecho excepto interponernos en su camino?» Preguntó Kurenai. «Entonces, ¿para qué demonios estábamos entrenando?» «Naruto-kun ya habría regresado. Tal vez deberíamos habernos quedado todos en la isla si íbamos a huir cuando las cosas se pusieron difíciles. Eres un maldito honi. Tú deberías ser capaz de manejar situaciones como esta». Aiyame grunó. El ceño fruncido de Kurenai se profundizó. Ella se estremeció de ira. «¿Y qué te hubiera gustado que hiciera?» «¿Hacerme sentir peor por pelear en un espacio confinado con Naruto-kun protegiéndome, sabiendo muy bien que todo el edificio podría derrumbarse sobre nosotros?» «Estábamos ayudando a Naruto-kun, ayuda. ¿Qué diablos sabes de ayuda? Apuesto a que solo querías que Naruto-kun se fuera. Tú y todos los demás lo aislaron en la capital del fuego. Todos ustedes en Konoha lo odiaban a pesar de que todo lo que hizo fue intenta vivir su vida. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste lo suficiente como para ayudarlo? Ahora, ahora, se ha ido. ¿Qué pasa si no regresa? No lo ayudé. Ni siquiera pude decírselo. «Lo amo», dijo Aiyame, lo que hizo que Kurenai abriera los ojos. Miró a su amiga antes de que el Honin también se sintiera bastante vulnerable. «Supongo que eso es algo que tenemos en común hoy», dijo Kurenai. Ahora esa revelación hizo que Aiyame mirara hacia arriba sorprendida. Vio el rubor en el rostro de Kurenai. Esta última se rascó la mejilla y se rió entre dientes. «¿Tú?», preguntó Aiyame. La antigua Honin se aclaró la garganta. «Él, se ha llenado a medida que ha crecido. Creo que he tenido dos años para superar la vergüenza», respondió ella. Aiyame debería haber estado celosa. «Demonios, debería haber estado enojada por esta revelación, pero se encontró bastante intrigada. Por otra parte, tenía sentido. Había visto a Kurenai mirando largamente a Naruto cuando pensaba que nadie estaba mirando. Su entrenamiento tuvo bastante contacto corporal cercano. «¿Qué pasa contigo?», preguntó Kurenai. Aiyame se rió entre dientes cuando miró a lo lejos fuera de la ventana. Naruto-kun siempre fue alguien especial para mí, pero, siempre pensé en él como un hermano pequeño. El hermano pequeño que pagaba mi comida y la de mi papá. Sin embargo, tal vez fueron todas esas veces que dormimos juntos y griega. Las vergüenzas de la mañana, pero, llegué a amarlo. Admito que fue un poco romántico cuando él, me salvó en el estadio de examen de Chunin. Era como algo salido de una novela romántica. Pensé que tal vez solo era porque solo había otros dos para compararlo, y uno de los otros fue tomado, pero creo que supe hace mucho tiempo que no era eso. Me siento seguro en sus brazos. Disfruto su sonrisa en este mundo jodido. Yo siento su liderazgo y su preocupación por todos nosotros. No puedo decir que me haya sentido así con ninguno de mis exnovios. Kurenai suspiró. Pensó en Asuma por un momento. Acordado. Ambos se quedaron en silencio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ayame. Kurenai se encogió de hombros. Honestamente, no tengo idea. Sin Naruto, no podemos quitar las máscaras de los pergaminos. El bote está cerca de esos pozos de alquitrán y quién sabe cómo han cambiado en ese tiempo. Tampoco sabemos si más de esas cosas están ahí fuera. Tampoco sabemos si Naruto-kun está, el homin no quería terminar. Está vivo. Naruto-kun no moriría con nosotros. Sé que no lo haría. Lo siento. Ayame afirmó. Sí, supongo que no, pero eso no cambia nuestra posición. Si decimos que Naruto-kun está vivo, entonces no sabemos dónde está, dijo la mujer de ojos rojos. Ayame frunció el ceño y pensó por un momento. Pero, ¿qué pasa con ese grupo del que nos conocimos antes? Quizás uno de ellos se lo llevó. Cuestionó mientras Kurenai suspiraba. Es posible, pero no conocemos la situación si lo hicieran. Asumiendo que lo tomaron por la fuerza, eso significa que tienen a alguien que puede igualar a Naruto-kun. Esperaba que no tuviéramos que usar esto, pero parece que podría, dijo la mujer de cabello negro mientras Ayame asentía. Mientras estuvo en la isla, el grupo de seis tuvo mucho tiempo para investigar los tipos de criaturas que poblaban sus bosques. Kosuke y Kurenai les enseñaron a los otros cuatro sobre los tipos especiales de venenos que se fabrican. Como no podían usar chakra, este iba a ser el mejor amigo de un shinobi, el arte del asesinato silencioso. Nunca pensé que usaríamos esto en un humano, pero si es para salvar a Naruto-kun, entonces lo haré con mucho gusto. Pero, como podemos, Ayame detuvo su oración y se tocó la cabeza. Quizás fue la falta de sueño, pero sintió el comienzo de un pequeño dolor de cabeza. Se masajeó la cabeza varias veces y trató de estabilizar su respiración. ¿Estás bien? Preguntó Kurenai. Creo, que sí. Probablemente sea solo un, dolor, de cabeza. Ayame abrió mucho los ojos. Era pequeño, pero pudo ver un contorno verdoso alrededor de la forma de Kurenai. ¿Qué de? Pensó Ayame. Se puso de pie y se acercó a su amiga. Tocó el hombro del antiguo Johnny. Su mano pasó a través del contorno verde. La ex camarera de Ramen luego miró al suelo. Fue raro podía ver algún tipo de atadura entre ella y Kurenai. Sin embargo, había otra atadura que salía de la casa y se adentraba en el vasto vacío de la nada. Kurenai-san, ¿puedes ver esto? Ayame preguntó, señalando el suelo. Sus amigas miraron la tabla rota del piso, confundidas. Mira qué. Preguntó Kurenai. Entonces, la maestra Genjutsu no pudo verlo. La única pregunta era qué diablos era. Ayame no pensó que se estaba volviendo loca. Herm, no importa. Creí ver un insecto, respondió la chica de cabello castaño. Se quedó mirando el contorno verde, navegando en la distancia. Tal vez estaba cansada, pero, sin Naruto, podría incluso quedarse dormida. Mientras el fuerte viento soplaba sobre el páramo que eran las naciones elementales, dos días pasaron lentamente para Naruto. La mujer, Shizune, había hecho varios viajes a su celda. Como ella dijo, su habilidad para caminar había regresado. Su habilidad para hablar también volvió. Sin embargo, el chakra verde dentro de él no lo había hecho. Permaneció inactivo durante el tiempo que lo llamó. Se preguntó si ella le había puesto algún tipo de líquido que restringe el chakra dentro de él a través de la medicina. Probablemente se hizo para asegurarse de que no fuera una amenaza. De cualquier manera, no le gustó. Deseaba tener una forma de contactar a Ayame y Kurenai si es que estaban vivas. Sin embargo, primero tendría que encontrar alguna manera de salir de aquí. Si tan solo pudiera acceder a su chakra, entonces podría salir sin problemas. Por supuesto, sus manos todavía estaban atadas. Esa era la parte molesta. De repente, las orejas del Kyuubi Hinchuriki se animaron. Escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Luego escuchó pasos. Uno, dos de ellos. Uno con chakra más grande que el otro. Una de las firmas que reconoció. Era esa doctora otra vez, Shizune. La puerta para entrar a la habitación donde se abrió su celda. Observó al médico nin familiar entrar por la puerta junto con un hombre que hizo que su mirada ya desconfiada fuera aún más prominente. El hombre levantó una lámpara de vela y las llamas revelaron la apariencia del rubio. Tan pronto como sus ojos se encontraron, Naruto vio que el peliverde daba un paso atrás. El hombre luego se rió y se aclaró la garganta. HMMM, una mirada fuerte. Una que incluso me hizo temblar. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí una mirada así desde que llegamos a estas tierras baldías que llamamos las naciones elementales. Veo que los informes de Ao eran ciertos. Tú eres de hecho, un heredero, dijo el hombre, pero Naruto no respondió. En cambio, su mirada se endureció. Podrían pensar que se lo perdió, pero Naruto vio una gota de sudor caer por sus rostros. Si pudiera, habría sonreído triunfalmente, pero eso les daría algo que necesitaban. No estaba dispuesto a darles nada a estos hijos de puta. El hombre frunció el ceño antes de pararse frente a los barrotes de la celda. Ahora, ahora. No seas así. Te salvamos la vida después de todo. Creo que eso merece algunas bromas, ¿verdad? Seguramente, entiendes la necesidad de tener cuidado cuando alguien podría convertirse en esas criaturas en la superficie. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el pie derecho? Mi nombre es Raiga Kurosuki. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó. Punto 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 Naruto continuó mirando a Shizune y al hombre llamado Raiga. Los dos se miraron. Me dijiste que el veneno le permitiría hablar después de dos días, dijo Raiga. La doctora de cabello oscuro miró su libreta. Estoy segura de que puede. A juzgar por el enfoque en su mirada, estoy segura de que puede caminar, hablar y actuar bien. No creo que desee conversar con nosotros, respondió ella. Raiga frunció el ceño y se volvió hacia el rubio Uzumaki. Abrió las puertas de la celda. Entró y se arrodilló frente al joven adolescente. Ahora escúchame. Hemos sido muy complacientes e incluso compartimos nuestros suministros de medicamentos contigo. Ya tenemos personas enfermas aquí, pero le dimos algunas a un completo extraño. Supongo que sentirás algún tipo de gratitud. A partir de ese. Exclamó Raiga. Aún así, el líder del grupo de Konoha no dijo nada. Continuó mirándolos a los dos casi como si fuera a incinerarlos donde estaban si pudiera. Je, jejejeje, jajajaja. Raiga se rió entre dientes y se echó a reír antes de agarrar un puñado del cabello de Naruto y sostener un kunai en su garganta. Escúchame. Puedo hacer las cosas realmente fáciles o realmente difíciles para ti. Intentemos esto una vez más. Será mejor que lo hagas bien esta vez. Mi nombre es Raiga. Encantado de conocerte. ¿Qué? Es. Su nombre. Preguntó con una mirada acalorada mientras presionaba el kunai contra la piel de Naruto. De repente, los labios de Naruto se curvaron hacia arriba. Finca Ponce.